Concluir, si es posible, con el tema de los hormones. No sin antes confesarle que en internet hay toda una mina de oro de información con respecto a este fenómeno del hormonismo. Hace unos días atrás, el hermano John me prestó un libro, Los Fabricantes de Dioses, que yo lo había leído en el 1991, y desde luego lo leí en el seminario evangélico, no había tenido acceso a él, y él muy gentilmente me prestó el suyo. Pero este libro que me prestó el hermano John, Los Fabricantes de Dioses, viene junto con una película, que yo hice muchas gestiones para tratar de conseguirla, pero realmente está agotada. De hecho, este libro, yo tengo el de John, yo tengo el de John, pero este libro, después de visitar 14 librerías cristianas, solamente pude conseguir el libro. Y la persona me dijo que el libro estaba agotado, y nos dijo que probablemente estábamos comprando el último tom del libro. Sin embargo, hoy descubrí que hay unas tres o cuatro películas más, en adición, con alusión a la problemática de los mormones. Y obviamente, pues, no creo que vamos a invertir mucho más tiempo para hablar de una gente que realmente, a todas luces, uno descubre no solamente su error, sino uno descubre la ignorancia, descubre la manipulación, descubre el paganismo. La iglesia mormona está llena de paganismo. Toda la filosofía del mormonismo está llena de paganismo. Y ahorita, chequeando en Internet, encontré la historia de Naomi, que es una joven que fue parte de la iglesia mormona. Y a mí me gustaría leerle, porque ella escribió en Internet por qué razón abandonó el mormonismo. Y, obviamente, esta historia es una de miles. Es justo que sepamos que en el mundo mormón hay cerca de ocho millones de mormones. Y hay cerca... Hay cerca de seis millones de mormones en los Estados Unidos. La mayoría de ellos en el estado de Utah. Y es bueno que usted sepa que en el día de hoy, nada más, los mormones tuvieron un ingreso más o menos de cinco millones de dólares por concepto de diezmos. Y es bueno que sepa que en el 1989 se extrajo un documento de los ingresos anuales de los mormones y este era de dos mil millones de dólares anuales. O sea, que es una organización, es una institución que, si bien es cierto, por un lado postula una serie de ignorancias, de incongruencias, de contradicciones en el mormonismo, un presidente contradice a otro fácilmente por la sencilla razón de que en el mormonismo existe la doctrina de que, así como se postula la doctrina de la infabilidad papal por parte del catolicismo, en el mormonismo la infabilidad del presidente es aún peor porque el presidente puede, previo sueño, revelación, visión, profecía, puede alterar inclusive cualquier principio bíblico. O sea, que estamos hablando de un fenómeno bien serio. Ellos tienen una biblia, ellos son ellos. Sí, la biblia del mormon y la perla del gran precio, que son los dos documentos que ellos les acompañan. Esta señora, Naomi, dice, ella fue investigadora de oro, mormona fiel, bautizada en el templo y aceptaba la doctrina de la iglesia mormona como algo inspirado. Pero había mucho acerca de la historia actual de la iglesia mormona que nunca le dijeron. Su investigación de los hechos reveló toda una serie de hechos previamente desconocidos. Y esta es su historia. Me bauticé en agosto del 1999. Fui una investigadora de oro. Es decir, una investigadora de oro es un título que se le asigna a personas en el mundo mormón que van investigando, pero sujetos a obediencia. Es decir, es una investigación que solo pretende aceptar la revelación, no cuestionarla. Entonces, a los pocos meses di el sí, quiero, y desde ese momento fui escalonando posiciones dentro del movimiento. Me hice muy popular, me conocían, me llevaba bien con todos, tenía muchos amigos, pagaba mis riesmos íntegramente, era absolutamente fiel a todos los mandamientos, y cumplía cabalmente con la parte del convenio que había aceptado. Al año ya estaba lista para ir al templo y recibir la investidura. ¿Por qué razón? Porque en el mormonismo, la meca de todo mormón es llegar al templo y ser investido en el templo. Claro, los que están en Estados Unidos van a Utah, van a Salt Lake, pero en Sudamérica hay un templo, en Centroamérica hay otro, y así sucesivamente en distintas partes del mundo, hay templos que son precisamente esa sinagoga sagrada, donde se pueden investir como mormones. Siempre fui obediente, eso es clave, y aceptaba la doctrina de la iglesia como algo inspirado, como revelación dada a los profetas modernos, de la cual no teníamos por qué dudar. Esa palabra obediente a mí me aterra, porque en estos días hay organizaciones eclesiásticas y ministerios que le piden obediencia total, más o menos. Sí, obediencia total, el movimiento G12 es uno, los movimientos apostólicos son otros, ¿sabe? Para que usted tenga más o menos una idea, donde a los miembros se les requiere y se les exige obediencia total. Esto es, no, sí, no se le cuestiona al líder, yo no sé por qué aquí me cuestionan tanto. Tendré yo que hacerme apóstol para que no me... Porque no tienen movimiento, tienen ministerio. Entonces, ella sigue contándonos, y yo dice, no perdí el tiempo pensando en las cosas más cuestionadas de la iglesia, ni en su doctrina, a veces diferente al resto de los cristianos. Para mí era una iglesia en la que se predicaba el evangelio restaurado, perfecto como fue en sus inicios. Simplemente creía que nos envidiaban, porque teníamos la verdad absoluta. Y como me decían que solo a los árboles que dan fruto les lanzan piedra, entonces hasta me sentía bien que tuviéramos detractores. Hasta hace dos meses, esto fue en el 1999, ¿no? Cuando inicié mi caída libre fuera del mormonismo, me hubiera parecido ilerante pensar en volver al mundo. Pero el tiempo llegaba para todo. Hasta que las decepciones, la decisión que he tomado, hasta para las decepciones, la decisión que he tomado para dejar la iglesia, la comparo a algo parecido a una decepción amorosa. Soy casada y amo a mi esposo, pero si me diera cuenta que me ha engañado desde siempre, que me ha mentido y que abusa de mí psicológicamente, solo porque piensa que es imprescindible en mi vida, entonces indudablemente lo abandonaría, aunque con dolor y pesar, pero no voy a estar sujeta a un abusador de emociones. No siento rencor por los misioneros que me enseñaron, ni menos por los líderes de mi comunidad, personas sencillas con deseos de servir, que me animaban siempre a seguir avanzando. Eso sí, guiándome y creyendo solo en la literatura aprobada.